No, 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 bicha, el chulo pa, fucking talento rajando la carretera, a ella no le importa na, anda soltera y sin compromiso, con el pelo largo, que es buriecho, vino a romperle el piso, entonces DJ ponchale este tema, pa' que no te busques un problema, la disco está llena de mujeres buenas, el chulo yo me echa lo que suena, demasiado flow con calidad, ella no pidió permiso pa' que tú se la pongas, pa' que tú se la pongas, se arrebató con sus amigas pa' que tú se la pongas, pa' que tú se la pongas, dice que ya está abajo cuando tú se la pongas, cuando tú se la pongas, se arrebató con sus amigas pa' que no se va a medir cuando tú se la pongas, pa' que 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 se la en los asientos, se pinta, se suelta el pelo y se pone coqueta. Llega a la disco y se le sube la chuleta. Tira su pasillo y se parte toda como un lápiz. Don Periñón VIP, se siente javi. Se menea de aquí para allá como lo hace el viento. Si estás escuchando a los maestros. Repare la música y las nenas quieren seguir bailando. Quieren seguir perreando. Quieren seguir gozando, es chulo y es mecha suyo. Repare la música y las nenas quieren seguir bailando. Quieren seguir perreando. Quieren seguir gozando, es chulo y es mecha sonando. Ella nos pidió permiso pa' que dulce la boca, pa' que dulce la boca. Se levantó con sus amigas pa' que dulce la boca, pa' que dulce la boca. Dice que ya está abajo cuando dulce la boca, cuando dulce la boca. Dice que no se va a medir cuando dulce la boca. Dice que no se va a medir cuando dulce la boca. Oye, ella está listo y ready, everyday pa' party. Ella siempre anda con Black y con Mari. El último nivel del Atari. Se es pelota, se toca, zampaje como safari. Adicta, vacilón, limón y ron. De la que la noche le pone sazón. Es la muñeca esa que te mata en la traición. Ya si tú andas cien, ellas andan al millón. DJ no se la ve que te ponen por qué. Dice que tiene con qué. Yo invito a matarla con temáticos. Bastante azúcar y poco café. DJ no se la ve que te ponen por qué. Ella dice que tiene con qué. Yo invito a matarla con temáticos. Bastante azúcar y poco café. Ella nos pidió permiso pa' que tú se la pongas. Pa' que tú se la pongas. Se levantó con sus amigas pa' que tú se la pongas. Pa' que tú se la pongas. Dice que está abajo cuando tú se la pongas. Cuando tú se la pongas. Que no se va a medir cuando tú se la pongas. Cuando tú se la pongas. Oye, voy a coger la culpa a mi manera. Un poquín talento rajando la carretera. Chulo pa' a mi malao. Eh, chillando la goma rajando la carretera. Brr, brr. Lo que pasa es. Que la diferencia en mi tenis nosotros se ve. El chulo gemuilla. Batiéndole me ver. Brr, brr. Y si la playa en la luz. Se va y se. Tra, 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 tra. Se va y se. 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 La playa en la luz. Se va y se. La, 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 la. Se va y se. Por repblyasis. Se va y se. Se va y se. Se va y se. Se va y se. Tú sabes al mismo arma. Intrinsic. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!